esta es la oruga de la polilla imperial austral da un poco de miedo no habita desde el noroeste de queen island hasta el norte de nueva gales del sur de australia esta especie se desarrolla exclusivamente en la vir carronia multicebalea la cual le proporciona alimento y el hábitat es necesario para reproducirse sin embargo la polilla tiene un gran problema y es que esta especie es un tanto quisquillosa con la comida las posibles hábitat de la reproducción están restringidos a lugares donde la única planta alimenticia de la oruga habita en esta etapa de su ciclo de vida confían en algo llamado gripsis para evitar ser detectadas esto consiste en que las orugas evitan los depredadores con su apariencia de hoja seca luego cuando crecen dependen tanto de sus marcas como de su capacidad para integrarse existe una variable de esta oruga en color negro amarillo y rojo es genial su mecanismo de defensa ya que como podemos ver tiene una máscara con dientes afilados similar a las de bleach con esto espanta a los reptiles aves y invertebrados que buscan depredarla ya que parece la cara de un animal peligroso debido a la destrucción del hábitat de la polilla está está catalogada en peligro de extinción esta es una noticia muy triste sería una gran pérdida ejemplares como estos no se ven todos los días en cualquier caso y como decíamos en los últimos años se han visto muy pocos ejemplares lo que sumado a la amenaza de la tala de la selva tropical así como la invasión de especies exóticas de vid correspondiente a la planta de la cual se alimenta la oruga que han reemplazado su alimento favorito los expertos temen por la supervivencia de esta especie que es una tristísima historia y qué te parece esta oruga te llama la atención a mí mucho es una especie hermosa y fascinante ojalá nunca se extinga la podamos ver tanto nosotros como nuestros nietos nos vemos en un próximo capítulo